Una gran parte de los fallecimientos de pacientes por COVID-19 padecían de hipertensión arterial y diabetes. Ambas enfermedades son de los factores de riesgo más comunes entre los fallecidos por coronavirus. La hipertensión hace que el virus tenga como una mayor facilidad para ingresar a las células y entonces a mayor facilidad de ingresar a las células por la expresión de una enzima hace que sea más probable que estas personas vayan a ser contagiadas y la mortalidad se asocia principalmente cuando estas personas que padecen de hipertensión están mal controladas. ¿Y en el caso de la diabetes? En cuanto a la diabetes igualmente el riesgo se relaciona principalmente con una diabetes que no esté bien controlado porque esto hace que cuando el azúcar está muy alta en la sangre el azúcar se pega a algunas proteínas de las células y hace que las células principalmente de las defensas no se comporten tan bien. En Costa Rica de tres a cuatro personas por cada diez habitantes padecen de hipertensión arterial y una o dos personas por cada diez padecen diabetes. Entonces estamos hablando de que más o menos la mitad de la población puede tener o diabetes o hipertensión y como decíamos que tiende a tener mucha relación con los estilos de vida estas dos condiciones tienden a combinarse de forma que la mayoría de los diabéticos también son hipertensos. Por esta razón si usted tiene predisposición genética para padecer alguna de estas enfermedades o las dos es mejor que realice desde ya acciones para prevenirlas. La diabetes y la hipertensión si bien es cierto que tiene un componente genético bastante importante se relacionan también con los estilos de vida que tenga la persona de forma que un estilo de vida saludable que incluya una alimentación balanceada y una actividad física regular tienden a disminuir muchísimo el riesgo de padecer tanto de hipertensión como diabetes e incluso en aquellos que ya padecen hipertensión o diabetes tienden a mejorar de esta misma forma el control de estas enfermedades.